Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Atrás de aquella pantalla, yo soy Iván Benk y esto es Cerveza Blog y pues bien, hoy tenemos un programa por demás interesante. Hoy, además de un cervezononón que les traje, pues vamos a hablar un poquito de geografía, amigos, ¿cómo ven? Que por cierto me han estado pidiendo que hable de temas variados, sobre todo de geografía, puesto que pues creo que se me da y pues creo que sí lo vamos a estar haciendo en algunos otros videos y pues vamos a comenzar con este. Es por ello que amigos, les sugiero que se queden hasta el final del video, porque todo el video, créanme, que va a estar muy, muy bueno. Y pues, como ya les comento un poquito de geografía, hoy vamos a hablar de Escocia, amigos, sí, del Reino Unido. Bien, el Reino Unido, amigos, pues es esta serie de islas que están al norte de Francia, digamos que están exactamente del otro lado del canal de La Mancha. Y pues en el Reino Unido están estos cuatro países que son Inglaterra, Gales y Escocia en una sola isla. A un costado está la isla de Irlanda. Estos cuatro países son el Reino Unido y Escocia es el que se encuentra más al norte de estos cuatro. Ahora, ahí en Escocia, en esta zona geográfica, pues si hablamos un poquito de la cerveza, déjenme decirles, amigos, que el consumo y la elaboración de la cerveza data de hace cinco mil años, sí, lo dije bien, cinco mil, cinco, cero, 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 cinco mil años desde el Paleolítico. Y durante, pues varios miles de años, la cerveza se hacía con distintas semillas, con distintos cereales, se hacía con distintas hierbas, con distintas especias. Vamos, con los ingredientes muy locales que la gente ahí en esa región del mundo los podía encontrar. Ahora, pasa el tiempo hasta que llegamos por ahí del año 1200 y fracción al siglo XIII, en donde los monjes benedictinos de esa zona, de esa zona celta, que por cierto la lengua nativa más prominente que se habla es el gaélico, ya platicaremos un datito muy interesante del gaélico, pues estos monjes benedictinos del siglo XIII comienzan a elaborar la cerveza ya más en forma a lo que hoy en día conocemos, puesto que comenzaron a llegar las recetas al Reino Unido, pues desde el interior de Europa, de Bohemia, de Bavaria, etc., etc., atravesando el canal de la bancha, hasta llegar pues al Reino Unido, subiendo hacia el norte, cruzando la muralla de Adriano, hasta lo que hoy es Escocia. Y ahí en Escocia, amigos, ahí en Escocia, la cervecería más antigua, o que por lo menos así está datada, desde 1719, es la cervecería Belhaven. Belhaven, que por cierto, Belhaven Black, Draught, Draught significa barrilo en barrilado, Belhaven Black, Draught, es la que yo les traigo el día de hoy, desde 1719, la cervecería más antigua de Escocia, amigos. Ahora, Belhaven está en un lugar que se llama la ciudad Dunbar. Allí en Dunbar, ellos muy localmente le llaman a su ciudad como la Belhaven City. Belhaven, en el gaélico antiguo, significa bahía bonita, bahía hermosa, bahía linda, bien, en inglés es Pretty Bay, y es de ahí de donde se toma este nombre para esta mítica y ancestral y antigua cerveza, amigos. Como ven, y si van a venir las comparaciones odiosas con la competidora de la isla de Irlanda, pero ya llegarán en su momento. Ahora, ya hablando de esta cerveza, esta cerveza es una cerveza, es una Ape Stout, por lo tanto es una cerveza de alta fermentación, de 4.2 grados de alcohol por volumen en esta unidad, y es la presentación de 440 mililitros. Está elaborada de agua, el agua es de un río de ahí de Dunbar, mítico el río, y desde ese entonces se toma el agua de ahí. Lúpulo, de lúpulo tipo Challenger, tiene tres malteados distintos, y definitivamente con una levadura que pues es top secret como en prácticamente todo este tipo de cervecerías. Esta es una cerveza macro, yo creo que es la Ape Stout macro, quizá la más, la más importante. No, no va a ser, creo yo, que es la que tenga mejor, mejor cuerpo, ya la vamos a acatar, pero sí es mucho mejor que su competidora de Irlanda. Amigos, del otro lado de aquella pantalla, escriban, escriban, escriban cuál es esa competidora de Irlanda, lo van a deducir por obviedad. Ahora, dado los ingredientes de esta cerveza, también déjenme decirles que tiene un Ibu del 20, el Ibu no es otra cosa que la unidad de medida internacional para el amargor del lúpulo en las cervezas, y tiene pues un nivel 20, que es el que los grandes maestros cerveceros a 100 le han denominado esta unidad de medida, que para mi gusto personal creo que tiene un amargor bajo, pero ese es para mi gusto personal. Ahora, pues, esta es una cerveza nitrogenada como su competidora, y pues si no tienen otra cosa que decir, amigos, detrás de aquella pantalla, vamos, vamos a destapar la cerveza. Por cierto, no olviden de suscribirse al canal, amigos, voy a destapar. Ahora, recuerden que la cerveza está nitrogenada, por lo tanto, una vez que la destape, tengo que servirla inmediatamente en un vaso tipo pinta como este, o en una pinta inglesa, en una pinta británica, y la voy a servir de golpe como todas las cervezas nitrogenadas. Ojo, se recomienda beber, beber ligeramente fresca, entre unos 11, 12 grados de temperatura, más menos un grado, no fría. Ahí está el nitrógeno, vamos a hacer. Exactita. Vean, amigos, la cascada inversa que provoca la nitrogenización dentro de esta cerveza, y ya estoy percibiendo, y eso que está ligeramente retirado de mí, ya estoy percibiendo los aromas tostados y algo de chocolate amargo, al momento de estarlas sirviendo, se desprendieron estos aromas, y todavía no hacemos la cata cata. Bien, vean como en este momento, la capa de espuma que es increíblemente cremosa, de un color muy beige, muy similar al color de la madera donde está el vaso, pues está haciendo estos dos dedos de espuma de una manera perfecta. Repito, perfecta. Y la carbonatación se percibe a los costados del vaso, que para mí es algo muy agradable, puesto que es una cerveza muy oscura, y una vez que la cascada ha terminado, sus dos dedos de espuma han marcado esta línea como la línea del horizonte en el océano. Marca cuando comparamos el cielo con el mar. Bien, creo que estoy un poco poético, pero es que esta cerveza da para eso y mucho más. Vean nada más amigos, qué belleza, qué hermosura. Guau, 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 guau. Perfecta esta cerveza. Y pues bien, voy a las notas aromáticas, a los aromas, a ver qué tal. Ok, ahora como la corona de espuma ya está muy espesa, muy gruesa, sus burbujas son casi imperceptibles, es una cremosidad total, pues impide un poco el aroma, percibirle el aroma total, sus notas totales por la capa de espuma, hay que aclararlo. Chocolate amargo, los tostados, y a pesar de ser una 4.2, tengo una nota de alcohol que mezclada con el chocolate amargo y mezclada con el tostado, que también a café tostado, híjole, tiene un aroma impresionante amigos, lástima que detrás de aquella pantalla no se pueden percibir los aromas, me encantaría que estuvieran aquí, lo agradable en realidad que es estar oliendo esta cerveza. He tomado, he olido, he catado las notas aromáticas de la competidora y créanme que no los tiene tan marcados. Y repito, ¿y eso qué? La capa de espuma está impidiendo que todas las notas aromáticas salgan. Híjole, lleva un balance al 100% esta cerveza. Ahora, si vamos a las notas cromáticas, pues es muy, muy oscura. Ante las sombras es negra y si dejo pasar un poquito la luz, tenemos un marrón caoba rojizo con uno o dos notitas brillantes muy, muy lindas. Y pues si no hay más que decir, vamos a lo que causa envidias. ¡Escola, amigos! ¡Escola, amigos! ¡No digas, no digas nada! Ok. ¡Wow! ¡Wow! Definitivamente no hay que ser el gran catador purista como algunos que quizás nos están viendo para saber que los tostados están ahí. Ahora... Tiene un triple malteado y puedes percibir... Yo percibo dos tostados. Percibo un tostado muy, muy fuerte con una ligera nota a ceniza, pero no lo malinterpretan, amigos. Estoy hablando como cuando comes este café que tú mismo lo tostaste en una sartén, en tu estufa y después en tu propia maquinita lo moliste. Esa cenicita de ese café, aquí lo estoy percibiendo y también estoy percibiendo el tostado más común de este tipo de cervezas stout. Tengo la nota de chocolate amargo, pero también tengo una nota de chocolate dulce al mismo tiempo. Tengo una nota de café con leche y tengo una nota también de chocolate de mesa. Y hay una nota de crema, de creme brûlée solo con la pura espuma. De creme brûlée a la vainilla... Vanille creme brûlée por si quiero sonar muy mamuco en francés. Todas esas notas las tengo aquí. Entrada a boca es ligeramente seca. Vamos al retrogusto. Entrada a boca es seca. El retrogusto es un poco acuoso y se percibe la nota de lúpulo en la parte final de la lengua y acerca de la garganta y definitivamente en el paladar alto. Y este balance invita a seguirla bebiendo. Ahora, amigos, no es una cerveza para estarla cheleando. Definitivamente no. Es para tomarte una o dos quizás y nada más. Para disfrutarla al 100%, 100%. Es una cerveza definitivamente para beberla en compañía de alguien. Claro, solo, pues definitivamente no está mal. Pero es una cerveza para platicar de la cerveza. Tan solo por sí misma la cerveza ya es tema de conversación en la mesa que ustedes gusten, quieran y manden. Así seas un novato en esto de probar la cerveza. Así seas un catador experto en cerveza. Así seas uno de esos puristas mamucos que quizás me están viendo detrás de aquella pantalla. Belhaven es tema de conversación por sí mismo, amigos. Vamos a maridarla. Pues va con cosas dulces. Se me antoja un buen flan mexicano. Se me antoja también un buen postre, un cheesecake, un pastel de queso, pero sin cereza y sin fresa. Solo el pastel de queso, así es como se me está antojando. Se me antoja un trozo, una barra de chocolatito, de chocolate amargo. Y con algo salado le iría perfectamente bien a un corte grueso en un término medio a bien cocido. Una buena carne. Y miren que soy carnívoro, amigos. Así es como yo la madridaría. Musidaje, pues no hay más. Música escocesa, música celta, música gaélica. Ya estamos. Vamos a calificarla por precio-calidad. Precio-calidad es una cerveza de balance perfecto al servido, a la vista, al olfato, al gusto, al retrogusto. Todo lo que dice Ben Haven se cumple. Uf, precio, pues realmente económicas para su estilo. Me costaron $48 pesos. En Superama fue que las compré. No miento, fue en Soriana. Soriana las compré. $48 pesos. Estamos hablando de $3 dólares americanos. Entonces, por precio-calidad, amigos, le voy a dar... 9 estrellas de 10. 9 estrellas de 10. A cerveza Belhaven de Dunbar, Escocia. Y pues, así es. Amigos, no olviden de suscribirse al canal, de darle un like al video, de ponerme todos, todos, todos sus comentarios y de activar la campanita de las notificaciones. Ahora, quiero dar mis agradecimientos totales, totales a Zitacuaro Cervezas. A Daniel, olvido su nombre. A Daniel Soria, de Zitacuaro Cervezas, que en su video anterior hizo una mención de Cerveza Blog. Daniel, muchas, muchas gracias por la mención. Y pues, estamos a la orden. Estamos para ayudarnos y para apoyarnos todos. Debemos de ayudarnos, no de ponernos el pie. Quiero dar también una mención especial a Casa Baviera, que nos está apoyando mucho, mucho, mucho con menciones y con sus comentarios en sus distintas plataformas. Y, sobre todo, a... De Bavieros Prost. Por cierto, amigos, vayan a la página de Facebook de Bavieros Prost y denle like, suscríbanse, amigos, a Emanuel Satrini. Que nos hizo un meme padrísimo. A mí me encantó ese meme. Junto con Andy McCoy, de Beer Blogger, y este Sebastián Loagui, de Casa Baviera. Híjole, qué chido, qué chido que alguien se haya tomado la molestia de hacer ese meme que están viendo en este momento en su pantalla. Y, amigos, muchas, muchas gracias a Emanuel Satriani. Gracias. Y también mi agradecimiento a Beer House Factory de allá de San Luis Portosí, que ya nos llegó una muy buena dotación de sus cervezas. Próximamente, amigos, estamos esperando que pase la contingencia ambiental para que hagamos los en vivos con Beer House Factory hasta San Luis Portosí. Pues, bien, amigos, gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Y, pues, nos vemos en el siguiente video. Yo soy Iván Benk, amigos, y esto es... Cerveza Blanca.